¡Kairi! ¡Espera! Oye, ¿te apetece ir a la isla? Tidus y Waka están liados con su partido y no quieren ir conmigo. ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Vaya! ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de aquellos chicos que venían por aquí con nosotras? ¿Riku? Sí. Me pregunto qué habrá sido de él. Le echo mucho de menos. Está muy lejos, pero sé que le volveremos a ver. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Y el otro chico? ¿Qué otro chico? Ese que siempre estaba con Riku y conmigo. Jugábamos en esa isla. Antes recordaba su voz, pero ya no. Tampoco su cara ni su nombre. Me da rabia. Así que he decidido no volver a esa isla hasta que lo recuerde todo sobre él. ¿Seguro que no te lo has inventado? ¿Namine? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Por favor, di el nombre. Soy Roxas. Vale, Roxas. ¿Pero cómo se llama él? ¿No recuerdas mi nombre? Muchas gracias, Kairi. Está bien. Supongo que puedo darte una pista. Empieza por ese. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Qué yo leo? ¡Buenudo! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Una carta. Se la escribí ayer al chico que no recuerdo. Yo sé que esté donde esté, la encontraré algún día. Y cuando terminé de escribirla, recordé que hicimos una promesa. Algo importante. Esta carta es el comienzo, lo sé. Vaya. Espero que le llegue. Seguro que sí. Empezaba por ese. ¿No? ¿Sora? Restauración al 79%. Su progreso es asombroso. ¿Qué ha sucedido? El encuentro de Naminé con Roxas puso su corazón en contacto con el de Kairi. Y eso, de paso, ha afectado a Sora. ¿Entiendes? Naminé. Es todo un prodigio. No nació como los otros incorpóreos. Puede interferir en los corazones y los recuerdos de Sora y de quienes están con él. ¿Quién es el origen de su incorpóreos? ¿Quién es el origen de su incorpóreo? Podría decírtelo. Pero quizás... ...tú podrías iluminarme antes con tu verdadero nombre. Es Hansen. Es un honor, Hansen. Estaba soñando. Estaba soñando. Pero... ¿Era todo... ...un sueño? Estaba soñando. 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 Pero tío, te faltó un pelo Dejad de cambiar de tema Vale, vale Tú ganas, haremos los deberes Maldita redacción libre Bueno, ¿alguien tiene alguna idea brillante para el tema? Podríamos estudiar las cosas que me están pasando Ya sabéis, los sueños y esos tipos de blanco Ni hablar ¿Por qué? Mira, algo raro os ocurre a la ciudad y a ti desde que robaron las fotos Pues mañana, registraremos el pueblo y averiguaremos qué está pasando Todos nos echarán una mano ¿Todo eso por mí? Voy a por unos helados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ha llegado la hora. Comienza nuestra búsqueda de las Siete Maravillas. ¡Eh! ¿Algún rumor nuevo? Nada en la calle del mercado. A nosotros no nos adelantáis. Vamos a las terrazas con vosotros. Jaime, no es una carrera. Pues ahora sí. Sí. Venga, podemos ir todos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Olé! ¡Date prisa! ¿Eh? ¿Estos son los escalones? ¿Los que suman distinto para arriba que para abajo? En realidad es una auténtica estupidez, pero... ¿Qué? Fue Trueno que los contó. Dijo... ¡Nunca me salen los mismos escalones, colega! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entonces simplemente contó mal? ¡Mmm! ¡Eh! No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 Los rumores eran falsos, fin. Puede quedar bien si escribimos todo lo que hemos hecho. ¿Pero qué pasa con la última? La séptima maravilla. ¿A quién le importa? A mí. Vamos, Pins. Tú mismo. Roxas. Está en la mansión encantada. ¡Gracias! 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 ¿Sabes una cosa? ¡Uah! Íbamos a explorar la mansión mañana. Es un sitio de lo más misterioso. Cierto. Hasta la panda de Cypher nos iba a ayudar. ¿Cypher? Sí, se lo pidió Jaine. ¿Y qué estamos buscando? Bueno, dicen que hay una niña que se aparece en la ventana del segundo piso. Aunque hace años que nadie vive aquí. Cierto. Gracias por ver el video. ¿Roxas? ¿Namine? ¿Este soy... yo? ¿Y también está Axel? ¿Sois amigos íntimos? ¡Muy graciosa! ¿No quieres saber la verdad sobre quién eres realmente? Nadie me conoce mejor que yo mismo. Claro. Pero... no entiendo qué está pasando últimamente. ¿Conoces a estos tres, verdad? Sí. Sora, Donald y Goofy estaban en mis sueños. Hace casi un año. Sucedieron ciertas cosas. Y tuve que separar los recuerdos enlazados del corazón de Sora. Pero ahora voy a volver a colocarlos justo donde estaban. Me ha llevado tiempo. Pero pronto Sora volverá a ser el de siempre. El proceso también te está afectando a ti, Roxas. ¿Te refieres a los sueños? Sí. Sora y tú estáis conectados. Y para estar completo de nuevo, digamos que Sora... ...te necesita. ¿A mí? ¿Para qué? Tú conservas la mitad de su ser. Te necesitas, Roxas. ¿Naminé? ¿Naminé? ¿Quién eres? Una bruja. Con poderes sobre los recuerdos de Sora y los que le rodean. ¿Una bruja? Así es como me llama, Dith. Pero... No sé por qué tengo este poder. Simplemente lo tengo. Ni siquiera sé si hay un modo adecuado de usarlo. No puedo ayudarte. Es curioso. Siento como si... ...no me conociera a mí mismo. Quizá me gustaría saber... ¿Qué sabes tú de mí... ...que yo no sepa? Tú... Tú no deberías haber existido, Roxas. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir algo así? Aunque fuera verdad. Lo siento. Supongo que hay cosas que... ...realmente es mejor no decir. ¡Roxas! ¡Roxas! ¿Eh? ¿La has visto? Sí. Mira la ventana. Fíjate. Va, qué chasco. Son las cortinas que se mueven. Habrá corriente por alguna parte. Me sorprende que un sitio tan antiguo tenga cortinas. Sí. Bueno. Volvamos al lugar de siempre. Jaime y Olet nos esperan. Hola, chicos. ¿Qué tal ha ido? La niña de la ventana. Ha resultado ser una cortina que se movía con el viento. Me lo imaginaba. Ya tenemos la redacción. ¡Perfecto! Bueno. ¿Vamos a por Jaime? Seguro que está en la estación. Solo nos quedan dos días para estar juntos. ¿Eh? Las vacaciones. ¿Te acuerdas? Oh. Claro. Mañana registraremos la ciudad. Y pasado es la feria. El último día del verano. No digas eso. ¿Quieres que me salga una úlcera? Eso si no explotas antes de comer tanto helado. ¿Por qué le has mostrado el tren? Porque se perdió la excursión a la playa. Te estás volviendo un blandengue. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Empiezan a llenarse las lagunas de tu memoria? Sí. La bruma se va despejando. Lo mismo les está pasando a todos los que estaban relacionados con Sora. Muy pronto para ellos será como un buen amigo que se ha ido a un año de viaje. He esperado, pero ahora quiero saberlo. ¿Qué es lo que pretendes? Venganza. Venganza. Ahora, los últimos retoques. Primero debemos librarnos de Naminé. Ha hecho un trabajo espléndido con Sora, pero ahora debe desaparecer. Roxas no es el único que no tenía que haber existido nunca. Encárgate de ello, Ansem. Restauración A-97%. Caray, ¿así quedan los mundos invadidos por los sin corazón? Esos mundos se recuperarán si derrotamos a Ansem, ¿verdad? Pero si los mundos se recuperan y quedan desconectados, ¿qué será de este lugar? ¿Y de nosotros? El mundo empieza y acaba en la oscuridad. El corazón también. También, la oscuridad es la verdadera esencia del corazón. ¡Eso no es cierto! El corazón puede ser débil y a veces ceder. Pero ahora sé que en el fondo hay una luz que nunca se apaga. ¡Kingdom Hearts! ¡Dame el poder de la oscuridad! ¡Te equivocas! ¡Ahora lo sé! ¡Sin duda! ¡Kingdom Hearts es luz! ¡Vamos, Sora! ¡Cerremos esta puerta para siempre! ¡Cuida de ella! ¡Kairi! ¡Sora! ¡Kairi! ¿Recuerdas lo que dijiste antes? Yo también estoy siempre contigo. Volveré. ¡Te lo prometo! ¡Sé que lo harás! ¡Sé que lo harás! Tenemos que encontrar a Riku y al Rey Mickey. Pero... ¿Dónde estará la puerta hacia la luz? ¿Pero qué? ¡Caramba! ¡Es el Señor Real! ¡Eh! ¿Has visto al rey Mickey? ¡Vamos, chicos! He ido a verle Se parece mucho a ti ¿Quién eres? ¡Vamos, chicos! ¿Cómo? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿A ti qué? ¡Vamos, chicos! Tío, esa noche no me podía dormir ¿Chicos? Tío, esa noche no me podía dormir Mira lo que hemos llegado Me han dado la sucia orden de eliminarte Si te niegas a volver conmigo Somos buenos amigos, ¿no? Claro, pero no dejaré que me conviertan en un umbrío por... Un momento, ¿ya te acuerdas? Eh, sí Genial, pero ya sabes, tengo que comprobarlo, así que... ¿Cómo se llama nuestro jefe? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Suscríbete! 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 ¡Roxas! ¡Ven a la mansión! ¡Ha llegado la hora! ¡Jaime! ¡Pins! ¡Olet! El Roxas que yo conocía ha desaparecido. Bien. Ya entiendo. 2 ¡Eh! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Me hace venir y me deja fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te has decidido? ¿Por qué me escogió la llave espada? Tengo que saberlo. ¡No puedes traicionar a la organización! Esa organización 13 no es nada bueno. ¿Buenos o malos? No sé. Son un grupo de seres incompletos que desean ser completos. Con ese fin, buscan algo desesperadamente. ¿Qué? Kingdom Hearts. ¿Te divierte? Es que... Creo que... He estado esquivando la pregunta que de verdad quiero hacer. ¿Qué me va a pasar ahora? Dime al menos eso. Todo lo demás ya no importa. Tú eres... ¿Naminé? Nada que averigües tendría el poder para cambiar tu destino. Aunque no lo cambie. Quiero saberlo. Tengo derecho a saberlo. Un incorpóreo no tiene derecho a saber. Ni siquiera tiene derecho a ser. Pero... ¿Qué es un incorpóreo? Dis... No hay tiempo. Demasiados incorpóreos. Roxas. Los incorpóreos como nosotros solo somos seres a medias. No desaparecerás. Solo estarás completo. ¿Voy... A desaparecer? No permitiré más salidas de toro. ¡No! No desaparecerás. ¡Bosro! ¡Espera! Roxas. Volveremos a vernos. Entonces podremos hablar de todo. Tal vez yo no sepa que eres tú. Y tú no sepas que soy yo. Pero volveremos a vernos. Algún día pronto. ¡Lo prometo! ¡Suéltala! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿A ti qué? ¡Suscríbete! ¿Funcionará? Si podemos mantener la ciudad virtual Hasta que Naminé termine de enlazar los recuerdos de Sora ¿Qué le ocurrirá a Rosas? Conserva la mitad del poder de Sora en su interior Al final tendrá que devolverlo Hasta entonces necesitará otra personalidad para despistar a sus perseguidores Pobre marioneta Es el destino de un incorpóreo ¿Esta es para esa sensación? Creo que No sé No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Asombroso, Roxas! Axel... ¿De verdad te acuerdas de mí esta vez? ¡Qué gran alado! ¡Pero ya es tarde! ¿Dos? ¡Suscríbete! ¡Ve, un répil a este! ¡Arde una vez! ¡Atrás! 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 ¡No olvidarás esto! ¿Lo captas? ¡Arden una vez! ¡Ven! ¡Toma esto! ¡Atrás! ¡Si les das la espalda, te destruirán! Nadie me echaría de menos. Eso no es cierto. Yo sí. ¡Axel! Nos veremos en otra vida. Sí. Te esperaré. ¡Qué tonto! Ni siquiera sé si tú volverás. ¡DONALD! ¡DONALD! Goofy? Al fin, el elegido de la llave espada ¿Con quién hablas? ¿Conmigo o con Sora? A la mitad de Sora, claro Tú resides en la oscuridad Lo que necesito es a alguien que pueda moverse por el reino de la luz Y destruir la Organización 13 ¿Por qué? ¿Quién eres? Un simple siervo del mundo Y si yo soy un siervo, tú deberías considerarte una herramienta como mucho Eso es... ¿Se supone que es una broma? ¡Porque no me hace gracia! Mis disculpas Esto no es más que una proyección virtual Vamos, acércate No sabes cómo te odio Comparte algo de ese odio con Sora Es demasiado bueno para lo que le conviene No ¡Mi corazón me pertenece! ¡Sora! Te envidio Supongo que mis vacaciones de verano Se acabaron No 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 ¿Quién está ahí? ¡Sora! ¡Despierta! ¡DONALD! ¡Goofy! ¡Oh! ¡Menuda siesta! ¿Entonces estábamos dormidos? Supongo que sí, o no estaríamos tan atontados ¿Cuándo creéis que nos quedamos dormidos? A ver... Vencimos a Ansem ¿Sí? Devolvimos la paz al mundo Encontramos a Cairo ¡Ah, sí! Y nos fuimos a buscar a Riku Creo que hasta ahí voy bien ¡Qué hueco! ¿Qué dice tu diario, Pepito? ¡Anda! Solo hay una frase Dar las gracias a Namine ¡Mmm! Me pregunto quién será ¡Eh, pues va a ir al diario! ¡Ah! Bueno, ¿qué tal si averiguamos dónde estamos? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sabéis? Creo que he estado en esta ciudad antes. ¡Imaginaba! ¡Suscríbete! Serán imaginaciones mías. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué queréis? Nada. Solo saber qué había por aquí. Pues ya lo sabes. Este es nuestro sitio. Ah... ¿Qué? Sois nuevos por aquí, ¿no? Yo soy Pins. Jaime, encantado. Pero tenemos cosas que hacer, así que hasta luego. Me llamo Olet. ¿Habéis terminado ya los deberes de verano? Las redacciones libres son lo peor, ¿eh? ¿Deberes? Eh, ¿cómo os llamáis? Uy, perdón. Somos Sora, Donald y Goofy. ¿Qué tal? ¿Sora? ¿Donald? ¿Goofy? Acabamos de conocer a alguien que os busca. Parecía que tenía mucha prisa. Llevaba una capa negra y no se le veía la cara. Pero tenía unas orejas grandes y redondas. ¿Dónde la habéis visto? En la estación. ¡La estación! ¡Gracias! Bueno, tenemos que seguir con los deberes. ¡Hasta luego! ¡Vaya ruego si estamos Ando! Si, vayamos a la estación. versions